¡Suscríbete al canal! Con caritas de Virgen del Renacimiento, pálidas y limpias de piel, sin pelo alguno. Hormonadas y sin hormonas, con polla, de plástico, látex, carne o cristal y sin ella. Masculinas, femeninas, intersex, andróginas, solteras, casadas, monjas, viudas, enamoradas. Bueno, me dulcinea, autoras, escritoras, escritoras. Fue a través de los libros donde intentaba encontrar esos referentes que yo no encontraba en la sociedad. Me enseñaron a buscar. A no conformarme con lo que había. Lo de ser yo misma fue un poquito más tarde, con otras dulcineas. Una de mis primeras novias, que me sacaba 35 años, tengo que decir que me enseñó mucho. Y sí, tuve otras dulcineas más de carne y hueso, casi todas lesbianas. Mi dulcinea fue una monja del colegio, un poquito zorra ella, y me quitaba el almuerzo. Y no me dejaba así vivir mucho. Se supone que estaba así como un poco cohibidita, porque ella como que no me dejaba a mí ser yo. Entonces yo creo que de ahí me marcó la monja, fíjate. La monja no me dejaba ser yo. De haberle hecho caso a algo que ella me hubiese enseñado, estaría mucho más cohibida ahora. Pues mi dulcinea fue y es mi madre. Durante toda la vida he sentido que en lugar de tener una mano que me guiase, tenía siempre una piedra en el camino. Siento cierta ternura por ella, pero lo que no logro es perdonarla. Entonces creo una negatividad en mí, que durante años voy intentando que cambie. Mi dulcinea ha sido un chico y yo fui un poco el quijote loco enamorado, que no se daba cuenta de realmente lo que estaba pasando. Me estaban engañando. Aprendí lo que no quiero en la vida. Qué tipo de persona quiero que forme parte de mi vida. Mi dulcinea es un poco ambigua. Las mayores sombras las saco. Me llenó de tinieblas y me acabo sacrificando por dinero. Fue la positividad que te viene después de morir. Lo positivo de eso es que solo hay luz y camino para ti. Ellas, todas, mierda, me gustan todas.